Y no mirar atrás, seguir tu caminar, Señor, seguir sin desmayar, Señor, mostrar mi afecto al altar, Señor, y no mirar atrás, seguir tu caminar, Señor, seguir sin desmayar, Señor, mostrar mi afecto al altar, Señor, y no mirar atrás, amarte solo a ti, Señor, amarte solo a ti, Señor, y no mirar atrás, seguir tu caminar, Señor, seguir sin desmayar, y no mirar atrás, seguir tu caminar, Señor, seguir sin desmayar, Señor, y no mirar atrás, Señor, mostrar mi afecto al altar, Señor, y no mirar atrás, amarte solo a ti, Señor, amarte solo a ti, Señor, amarte solo a ti, Señor, y no mirar atrás, Señor, seguir sin desmayar, Señor, y no mirar atrás, Señor, y no mirar atrás, seguir tu caminar, Señor, y no mirar atrás, Señor, seguir sin desmayar, Señor, y no mirar atrás, Señor, mostrar mi afecto al altar, Señor, y no mirar atrás, Señor, y no mirar atrás, Señor, y no mirar atrás, Señor, Señor,